¡Hola! En el video de hoy les voy a contestar el tag ABDL que me taggeó ABDL en español, solo que no había visto el video hasta que me lo puso en comentarios, pero ya fui por las preguntas para hacerles el video. La primera pregunta dice ¿A qué edad empezaste? Yo empecé a hacer ABDL desde los 20 años más o menos porque ya me gustaban las cosas de bebé y así, pero que supe bien, así que me declaré, que salí del cláusus de ABDL, fue a los 20 años y fue hace 7 años. ¿Qué es lo que más te gusta de ser ABDL? Bueno... Todo, sí. Se supone. Sí, todo en general. Me gusta que me consientan, que me cuiden, que se porten bonito conmigo y pues sí, disfrutar el tiempo con mi cuidador, con mi esposo, creo que es lo que más disfruto. Sí me gusta también tener amigos y salir con amigos y todo, pero es más como en plan de amigos y lo que realmente disfruto es estar aquí, estar tranquila, estar en mi cuarto, dibujar las mamilas, los chupones, todo. También como los accesorios. Yo creo que disfruto muchísimo todas las cositas así, los chupones, todo. Eso me gusta mucho. También los productos de bebé, todo lo que sea, perfumes, crema, talco, todo, todo. También eso me gusta. No, pues me gusta todo. ¿Cómo conociste a la comunidad ABDL? Yo primero me enteré que existía, como el término, en Tumblr hace muy muchos años. Y después tenía, después por Facebook, con mi otro Facebook que tenía antes, empecé como a meterme a grupos y a conocer amigos y así. Y después ya en persona fui a una reunión en Ciudad de México y ahí tuve la oportunidad de conocer muchos amigos y... y de ahí para el real. De ahí. Te han atrapado siendo ABDL y si sí, ¿quién? Así como tal, vestida de bebé, no, nadie, nunca. Este, a lo mejor con algunas cosas, indumentaria, eso sí, algunos amigos me han visto el pañal o... o las anécdotas que ya les conté en el en vivo. Así como detallitos, pero como tal que me... que así que alguien entre y yo esté así como de bebé, no, creo que nunca me ha pasado, pero nunca. No, nunca me ha pasado. ¿Y tu familia sabe sobre el ABDL? Sí, mi familia sabe. Mi mamá y mi hermana. Pero se lo tomaron muy bien. Bueno, no es como que hablemos de eso mucho, pero estamos, este... bien, sí, o sea, me apoyan y me quieren y todo, no hay problema, pero tampoco es como que me traten como bebé todo el tiempo. Ni lo quiero. Así está bien. Pero sí, me consienten lo normal desde siempre. ¿Eres AB o DL? Yo creo que soy las dos. Obviamente soy más AB, pero también me considero DL. Antes no me consideraba tan DL, pero yo creo que sí, porque sí soy de traer ropa normal y salir con pañales y así. O sea, sí me gusta también ese lado. Y me gusta mojarlos y todo. Entonces yo creo que sí soy un poco DL. Pero lo que más, más disfruto, pues es el AB. Incluso sin pañal. Me gustan también todas las cosas de bebé. ¿A qué youtuber ABDL me gustaría conocer? No, pues me gustaría conocer a todos. Pero yo creo que alguien que sería como muy especial para mí conocer sería a Gomi, porque, no sé, como que es bien bella. Es bien bonita. Y me gustan mucho sus videos. Y ella, está muy bonita. Y hemos hablado por Instagram y así. Y se me afigura que es bichida. ¿Te gustaría que tus amigos también fueran ABDL? Pues sí, no. O sea, sí tengo amigos ABDL. Y pues está chido que también estén ABDL. Pero mis amigos normales, no. O sea, sí lo han probado algunos. Pero no, o sea, no es lo suyo. Tampoco es como que digan, ay. Pues sí, es que son muy, son muy open mind. Lo han probado. Ajá, lo han probado, se divirtieron y ya. Pero no es como que parte de su vida, de su personalidad. Y yo creo que está chido compartir con gente que no es ABDL y también con gente que es ABDL. No sé, está chido tener de todos. ¿Cuál ha sido tu mayor fantasía? Mi mayor sueño ABDL siempre ha sido tener como un rancho, así como una... Pues sí, un rancho, un terreno. Un rancho, un terreno. Este, con animales y así. Tener como cabañitas y pues jueguitos y todo como para poder hacer fiestas ahí. Este, invitar amigos, hacer campings. Y pues para mí tener como toda la casa así decorada con sillas altas. Este, con unas literas. Todo, o sea, tener como que toda la casa amueblada o así. Para poder jugar y estar ahí con amigos. Yo creo que ese sería mi máximo sueño en la vida. En cuanto a ABDL. ¿Y qué opinas sobre la comunidad ABDL hoy en día? Yo creo que... Bueno, en el ámbito en el que yo me muevo. Así como en el círculo en el que yo me muevo. Todos son muy chidos. Sé que sigue habiendo así como gente cosadora y fea. Pero pues, gracias a Dios. Gracias a Diosito. No me ha tocado convivir ya con esas personas. Así que, no, ahorita. Hasta ahorita yo, desde mi punto de vista, está todo bien. Está todo muy chido. Y siento que se ha relajado un chorro. Porque antes ya eran como que bien intensos, ¿no? O algunos. Y antes... Sí, sigue habiendo, pero son los menos. Antes sí me llegaban muchísimas más, pues, fotos indeseables y cosas así. Y ya ahorita no, para nada. O sea, no me ha llegado absolutamente nada de eso. Igual, a lo mejor lo siguen haciendo, pero ya en su... Sí, no sé. Como que en otros círculos. Y ya ahorita con los que yo me junto, con los que yo convivo, todo está muy chido. Y pues ya son todas las preguntas. Se las voy a dejar igual en la descripción. Y yo voy a taggear a Familia BDL, a Little Cookies y a Diaplex. Y les voy a dejar sus, este... Su... Sí, los voy a robar. Sí, los voy a robar aquí abajo. Voy a poner sus canales para que los sigan. Y ya. Adiós.